Mira si eres fácil La modelo más feroz El fiel espejo de la moda Mira como sonríes Esa sonrisa falsa Como un aflo de plástico Crees que no existe el tiempo Solo es un pretexto Que mueve tu reloj Y llegan los loquedos Se llevan a mi amor El amor se ha terminado Regreso al sexo Químicamente puro Siempre viajas tan lejos Como los bueyes vivos Comen avena loca Llegas vía París En un avión vacío Indolente y melindrosa Vuelan así las moscas A un corazón raro Bajo un pecho de bronce Y llegan los loquedos Se llevan a mi amor El amor se ha terminado Regreso al sexo Químicamente puro Mánager te lo advirtió No le des tanto al whisky Sexo al sexo Químicamente puro Hablas con los maniquíes De los escaparates Metalmente paraplérgica Ya no hay citas de amor Tu cuerpo ha quedado sexualmente impracticable Ayer te llamaban princesa Hoy si es que alguien te llama Solo te llaman loca Y llegan los loqueros Se llevan a mi amor El amor se ha terminado Regreso al sexo Químicamente puro Químicamente puro No te llaman de la muerte Regreso al sexo Químicamente puro Gracias.